¿Qué tal colega? Bienvenido, soy Juan José Larrea y hoy te quiero hablar de un tema pero con una colega que sabe mucho de esto y se trata de la comunicación institucional. Comunicación institucional en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia mundial, cuarentena inédita, que nos tiene a todos confinados y encerrados. Estoy en comunicación para ir rápido al tema, con una colega que conozco hace muchísimos años, a ella, a su marido, a su hija, a su casa. Estoy hablando de Amaya Arribas, doctora en comunicación. Amaya Arribas, docente de la Universidad allí en Quito, en Ecuador, de los hemisferios. Amaya, bienvenida ya vos en Quito, yo aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y mando desde aquí un saludo, con mascarilla, ¿verdad? Un saludo muy afectuoso para todos los colegas de DIRCOM. Sabemos que una especialidad tuya, desde siempre, es la comunicación institucional. Dame una breve reflexión de la comunicación institucional hoy, entre qué es y cómo estamos, porque después te quiero hacer algunas preguntas de cómo actuar hoy en esta pandemia, cuarentena, que bueno, nos tiene a todos en una crisis, ¿no? Sí, yo creo que para empezar podríamos delimitar, ¿verdad? Estos conceptos que todos manejamos, y a veces de manera sinónima, ¿no? Decimos comunicación institucional, comunicación corporativa. Definitivamente, bueno, pues lo que podríamos decir, la separación entre una y otra tiene que ver con la titularidad, digamos, de la organización, ¿no? Una, hablamos de comunicación institucional, hablamos de las organizaciones públicas, cuando hablamos de la corporativa, nos estamos refiriendo a la empresa privada, pero en definitiva son los términos que refieren a un proceso de diálogo que tienen estas instituciones o empresas con sus públicos internos, externos, y que además, bueno, pues ese diálogo es un proceso planificado, gestionado, monitoreado, evaluado, pues para que finalmente el mensaje llegue de manera adecuada a todos estos públicos. Es verdad, sí, a públicos que cada vez tenemos más, ¿no? Porque a partir de la tecnología, en vez de tener un todo, podemos tener distintas clases y diversidades de públicos, a las cuales incluso nos ayudan a llegar de manera personalizada. Te decía, Amaya, que estamos en cuarentena, donde los responsables del área de comunicación institucional de una empresa del Estado, pública, se encuentra, ya no con su equipo a su alrededor, un vocero o portavoz también. ¿Cómo trabajamos con la comunicación interna en estos tiempos? ¿Cómo trabajamos con los medios tradicionales de comunicación? ¿Qué hace el vocero y el portavoz? Vos, empezá por donde quieras. Sí, si quieres empezamos por la parte de comunicación interna, ¿no? Dale. Sí, de hecho, la comunicación interna siempre debe ser gestionada de manera estratégica con nuestros empleados y en tiempo de crisis, pues aún más, ¿no? Sobre todo porque lo que necesita el empleado es mensajes alentadores de calma, mensajes claros, concisos, que denoten que hay un rumbo dentro de la empresa, ¿no? Para salir adelante de esta crisis, ¿no? Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías nos ayudan mucho, pero en tiempos, yo creo, de cuarentena, en el que muchos están teletrabajando, ¿no? No están de manera física, no se puede transmitir ese abrazo, esa mirada de calma, de vamos a salir todos juntos, ¿no? Unidad en la organización, sino que se tiene que hacer a través del teletrabajo. Es todo un reto como cohesionar un grupo y dar mensajes claros, convincentes, que generen confianza y seguridad en la empresa, ¿no? Yo creo que hoy en día, yo creo que la seguridad es un valor en alza, ¿no? Porque lo que necesitamos es seguridad económica, seguridad laboral, seguridad emocional y eso es lo que desde la organización, desde un responsable de comunicación lo que debe hacer con sus empleados es transmitir todo eso, ¿no? Entonces, con las nuevas tecnologías se complica porque ese cara a cara, bueno, pues hay que, ya no es como antes, ¿no? De físico, sino que hay que hacerlo a través de la computadora, pero también se pueden hacer, ¿no? Se pueden hacer cafés virtuales, se puede hacer capacitaciones conjuntas, se puede, yo creo, incluso hasta ser creativos, ¿no? De crear embajadores, ¿no? De la organización, que sean los que compartan su día a día en redes sociales, cómo trabajan, no sé, ¿no? La cuestión es cómo humanizar este momento en el que necesitamos salir todos, ¿no? Vos decís que desde la comunicación interna el responsable puede transmitirle, porque me gustó mucho esto que dijiste de que la seguridad, el transmitir seguridad, está en alza. Desde el área de comunicación, desde la organización también, ¿se le puede transmitir esta seguridad en estos momentos de incertidumbre, de crisis, en cualquiera de las crisis que se trate? Hago énfasis en esta porque es inédita. Como decía antes, en estos momentos es lo que necesitamos, esa seguridad, sentir que se va a salir, ¿no? Que hay un futuro, que hay una continuidad en el negocio, en la empresa. Pero también es cierto que el empleado o el colaborador no es tonto, ¿no? En el sentido de saber la situación difícil y hay que comunicar. La cuestión es cómo se comunican las malas noticias, qué tono, qué discurso. Y yo creo que en este sentido tiene una estrategia de comunicación en crisis vital, ¿no? Porque yo creo que la idea sería comunicar al principio las malas noticias y luego las buenas, ¿no? Ahí hay el esfuerzo de la empresa, de la organización, de hacer ese esfuerzo para también sacar algo positivo de todo esto, ¿no? Para no minar, digamos, la moral de la gente, ¿no? En la empresa. ¿Cuál sería el próximo paso a tener en cuenta en una comunicación institucional en crisis? Hablamos recién del público interno y la transmisión de seguridad hacia ellos. Sí, yo creo que siguiendo la línea del inicio de la pregunta que me comentaron, la parte interna y la parte externa y ese vocero, yo creo que las dudas a las organizaciones e incluso, bueno, a las instituciones públicas es quién da la cara, ¿no? ¿Quién es el vocero oficial, el portavoz oficial? Yo creo que puede haber dos figuras o dos perfiles en cuanto a quiénes vas a hablar, ¿no? Yo creo que si es a la ciudadanía, el vocero, el portavoz debe ser, en este caso, el responsable de la cartera de sanidad, ¿no? El ministro de sanidad. Ahora bien, si vas a hablar a los medios de comunicación, tipo comparecencia, rueda de prensa, bueno, pues podría ser propiamente el DIRCOM o el responsable de comunicación que, bueno, que tiene ese entrenamiento también con los medios, tiene muy claro el argumentario, los mensajes clave y además no maneja el lenguaje técnico, digamos, como, bueno, que puede estar acompañado, ¿no?, del responsable de sanidad, pero yo creo que ahí tienen como dos perfiles clave, ¿no?, a la hora de ese público externo. Sí, claro, porque incluso el vocero, el portavoz, o en este caso, si fuera, si llegara a ser el DIRCOM, es muy bueno lo que decís, puede llegar a bajar un poquito más el detalle técnico a un detalle más llano, ponerle popular, que pueda llegar a ser más entendido por todos, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, además conoce a los medios, sabe cómo manejar los medios, no se deja medir en todos los medios, que se pueda panicar casi, ¿no?, una persona que no está acostumbrada a, bueno, pues a esta exposición mediática. Amaya, ¿es necesario, en tiempos de crisis como estas, es necesario tener una comunicación diaria, desde una comunicación del Estado, desde una institución del Estado, sugerís que haya una comunicación diaria, una comunicación constante, sabemos que los silencios también comunican, pero debieran haber silencios, o debiera haber una continua, incluso, mientras pensás esta pregunta que te hago, no porque no la sepas, digo, incluso lo consulto y lo pregunto, porque estamos en un mundo en el que a partir de mediados de la década de los 90, 96, 97, el advenimiento de la tecnología, internet, el uso de la tecnología, los aparatos, etc., hizo también que la gente empiece a producir contenidos, no estoy diciendo nada nuevo, las distintas fuerzas vivas, organizaciones, y aparece algo que empieza a hacer mucho ruido, que tiene que ver con, comúnmente y o mundialmente conocido por sus siglas en inglés, las fake news o las noticias falsas. En una comunicación institucional, en momentos de crisis, ¿qué sugerís en cuanto a dar información, si debe ser paulatina, constante, etc.? Sí, yo creo que lo peor que puede haber es el silencio, ¿no? Porque el silencio al final genera rumores, y los rumores de incertidumbre, más fake news, entonces, yo creo que la comunicación constante, continua, es una de las decisiones más acertadas. Ahora bien, yo creo que una regla de oro siempre es, salgo, comparezco, doy información, siempre que tengo un mensaje, no tiene sentido dar una entrevista, salir en ruedas de prensa, para decir datos exclusivamente, ¿no? Siempre tiene que estar acompañado, está bien el tema de los datos por una actualización, ¿no? Por lo tanto, sí hay algo nuevo que decir, pero siempre acompañados de un mensaje. Puede ser siempre el mismo mensaje, lo que haces es repetirlo, ¿no? Para que la gente, bueno, pues también encuentre esa congruencia y esa consistencia en tus mensajes, pero si no tienes nada que decir, mejor no salgas, ¿no? Entonces, en este caso, sí hay que decir, hay que actualizar datos, y hay que, sobre todo, calmar a la gente. Yo creo que el tema del silencio, ¿no? Que genera rumor también genera pánico, ¿no? Y el pánico yo creo que no es el tema de, por dar información, sino por no dar información correcta, al final no somos fuentes confiables, y yo creo que el tema de las fake news, o sea, no es que salgas constantemente a desmentir, ¿no? Creo que sería una locura con el millón de fake news que diariamente en torno al coronavirus están saliendo, pero sí es correcto, bueno, pues darle la dimensión adecuada a cada fake, desmentir y tranquilizar, ¿no? Yo creo que sobre todo en esta época lo que necesita la población son mensajes muy claros, de calma, ¿no? Para no generar ese pánico, consejos sanitarios, y, bueno, pues cuál es el mensaje en este caso más repetitivo, ¿no? Y con hashtag, el quédate en casa, ¿no? Digamos que como ejemplo se podría hacer el mensaje, ¿no? Que están lanzando los... Me encanta lo que decís en cuanto a, y lo repito, porque me parece muy importante, aunque seguramente lo estás viendo aquí abajo escrito, lo que acaba de decir Amaya, ¿no? El tema de, uno puede dar datos, pero los datos sin un mensaje no tienen sentido. Soy de los que cree que hay que estar comunicando constantemente, pero una cosa es, como bien dice Amaya, con entrevistas, ruedas de prensa, o conferencias de prensa, etcétera, y la otra es también poder ir comunicando o actualizando lo que ella decía antes, datos relacionados a lo que esté sucediendo, pero medianamente en una página web, donde hoy que reinan las noticias falsas, tus públicos, lo digo en plural, tus públicos, sepan de esa página web, para mí, corazón de toda estrategia, y que vayan ahí cada vez que necesiten o requieran de algo, ya sean periodistas o en la población en general, ¿no? Hay que tenerle un tratamiento exclusivo a Amaya en estos momentos de crisis en relación a la comunicación institucional con uno de los públicos, que creo yo que a partir del advenimiento de la tecnología se transformaron en uno de los públicos, los medios tradicionales de comunicación. Nunca dejan de existir los medios convencionales, y de hecho en esta época dicen que ha subido muchísimo en la audiencia el rating de la televisión, ¿no? Sí, por lo que decíamos antes de las noticias falsas. Claro, estamos consumiendo mucha televisión, siempre va a ser uno de los públicos prioritarios, los medios convencionales, pero como bien decías, no hay que dejar de lado estas personas que son líderes de opinión, que toda la vida han sido personas que, bueno, pues que tienen voz, ¿no? Y la gente le sigue, y que ahora en medios digitales los llamamos influencers, ¿no? De toda la vida han sido estos líderes de opinión, y hay que considerarlos, ¿no? De hecho, antes incluso de las crisis, en las ruedas de prensa, que ya sean, muchas veces ya no se hacen de manera presencial, sino a través de estas aplicaciones que hoy en día estamos utilizando tanto, ¿no? Estos días, y invitan a muchos públicos, ¿no? No solamente a los medios convencionales, porque esos públicos también replican y viralizan nuestros mensajes, entonces hay que considerar a todos, ¿no? Entonces no es, son públicos prioritarios los medios convencionales, pero también los nuevos medios nos traen nuevos públicos que tenemos que considerar. Amaya, hablamos de los medios tradicionales de comunicación, de la comunicación interna, de la externa, de este momento de crisis, ¿qué te parece que faltaría para agregarle a esta comunicación institucional en estos momentos de cuarentena? Digo, ¿hay algún tipo de sugerencia más que quieras destacar para nuestros colegas? El tema de la cohesión de los grupos es muy importante. El hecho de que no se estén viendo, bueno, pues sí genera beneficios para la empresa en cuanto a costos, ¿no? Baja costos el teletrabajo, pero también tiene un costo incluso para esa cohesión y para la calidad, por ejemplo, de los empleados y los colaboradores que muchas veces surge con esa interacción directa, ¿no? Y que ahora pues la estamos perdiendo en estos momentos que, claro, no es una semana ni dos, sino que se puede alargar en el tiempo, ¿no? Entonces, sugerencia para los CEOs o para los DIRCO, bueno, generar espacios de encuentro. Que no se pierda esta interacción, que no nos individualicemos, nuestro trabajo exclusivamente y mandemos como casi los colegios, ¿no? Tareas por hacer, sino que tenemos que vincularnos y cohesionarnos como grupo, ¿no? Y eso implica crear estrategias, nuevos canales de comunicación interna. Vos sabés que lo que decís es importante y me lo han dicho también otros colegas, le han hecho énfasis al tema de al menos tener, la mayoría me dice, una reunión diaria con el equipo o con alguno de los equipos. Y hoy plataformas como estas que estamos utilizando, que se ha popularizado tanto Zoom, pero aprovecho para que conozcan o sugerirles otra que se llama Jitsi, lo vas a ver escrito aquí. Lo que están impulsando es esto que vos decís, que no se dejen de hacer una reunión. Algunos te dicen una a la mañana, otra a la tarde, como para repasar objetivos y medidas o metas para el día y después para el cierre ver qué se hizo o no se hizo. Pero por tu caso también lo estoy viendo por el lado humano, por el lado de no dejar solo e individual a la persona, darle, como decías al principio, seguridad. Seguridad desde todo a punto de vista, de respaldo, de apoyo de la organización, de que no estamos solos, de que esto continúa y pase lo que pase, seguiremos juntos, mutarán algunas cosas y demás. Pero ¿estás pensando mucho en esta comunicación institucional en momentos de crisis, en el factor interior del ser humano? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, sí, sí. Hay que humanizar la empresa, la organización. Finalmente, pasamos cuantas horas al día dentro de ella y necesitamos no solamente hacer nuestras tareas, sino que hay una relación también, no solamente profesional, sino personal de interacción con nuestros compañeros y eso no se debe de perder, ¿no? Sí es cierto que haciendo reuniones, como dijimos al inicio, al final del día, donde se repasan objetivos, se replantean metas, ¿no? Muy válido, pero estamos hablando de una empresa, en ese sentido, donde está la parte humana de todos los colaboradores que tienen esa incertidumbre, ¿no? Porque finalmente se escuchan noticias, que va a haber recorte personal, que se van a aplicar expedientes de regulación de empleo, casi temporalidad, ¿no? Todo eso está pululando por la mente del trabajador y eso también hace que sea menos eficiente, tenga un desempeño, pues, peor, ¿no? O más bajo por esa incertidumbre y inseguridad. Entonces, es fundamental que desde la organización se provea de esa seguridad, hablando con la realidad de cuáles son los pasos que se van a seguir, ¿no? Amaya, mientras hablabas, decía, qué placer escucharte, qué placer hablar de estos temas. Además, fue uno de mis primarios amores el tema de la comunicación institucional y qué placer es escuchar estos conceptos, estas reflexiones. Amaya, si quisieran contactar contigo, ¿te pueden ubicar en alguna red social, página web, escribir a un correo electrónico? Sí, pues, si gustan a un correo electrónico, que es Amaya, ahí el correo está con Y, Amaya, a, o sea, las dos seguidas, arroba, uemisferios.edu.es. Va a estar acá abajo, ya lo están leyendo, en ese correo electrónico, cualquiera va a poder contactarte. Amaya, me hace sentir pasión por la comunicación, hablando sobre esto, me encanta, te agradezco, la comunidad de IRCOM te agradece también. Te mando un muy fuerte abrazo, IRCOM. Gracias, igualmente, un fuerte abrazo para todos allá y cuídense mucho.